The Wild Project 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 genética aparte llevo 17 años entrenando ven a hablarme y no 17 años entrenando un mes sí y 7 meses no 17 años entrenando prácticamente todos los días después me vienes a hablar a mí de que no creciste y de que no sé qué y de que no sé cuánto entonces es lo que yo creo también que el cortoplasismo que te venden en las redes sociales es bravo también cuando ves esos planes de 8 semanas y ves al tío ahí gordito tal de 8 semanas y marcado dices no men no a ver habrá algún caso lo que decíamos excepcional de gente que es una puta pasada vale o gente que ha estado muy fuerte es que yo lo puedo hacer yo ahora estoy gordito por ejemplo estoy pesando unos 100 kilos aproximadamente y yo agarro y me hago una dieta dos meses y me pongo o sea me defino y te digo que me pongo descomunal no descomunal pero sí pero te pones marcado ya pero es que hay 17 años dentro de mis 100 kilos claro o sea dentro de mis 100 kilos hay un ahora mismo un 20% de grasa corporal pero que bajo un 5 un 10% de grasa corporal y hay una musculatura debajo que son 17 años entrenando que son 18 años